Rápido giro la rueda Amanece, prisionera de un sueño perfecto Amanece, en el vuelo de un solo deseo Alborada, hormón, me despierto diciendo tu nombre Yo te llamo, tu voz no responde ¿Cómo puedes callar? Alborada, hormón, el encanto, el silencio se rompe No me miras, tus ojos se esconden, tu voz no responde Sin palabras, me condenas Alborada de amor Callado Alborada de amor Víctima de un sentimiento que no fue el correcto Me estás prohibido Dentro se me ahoga el grito Que en mi sangre nueva Has escrito Amanece, prisionera de un sueño perfecto Amanece, en el vuelo de un solo deseo Alborada de amor Alborada de amor Me despierto diciendo tu nombre Yo te llamo, tu voz no responde ¿Cómo puedes callar? Alborada de amor El encanto, el encanto, el silencio se rompe No me miras, tus ojos se esconden, tu voz no responde Sin palabras Sin palabras Me condenas Alborada de amor 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 Alborada de amor